Bueno, nosotros estamos esta vez con nuestra especialista en Derecho, la abogada Noemí Guerrero, abordando un tema muy interesante sobre los contratos. En algún momento usted ha tenido que firmar algún contrato o también escribir un contrato. ¿Qué debe contener? Las cláusulas. ¿Qué debe decir para, e incluso en algunos casos, no perder su propiedad? Ella nos lo va a decir. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Pues sí, en cuanto a los contratos de arrendamiento, la importancia radica en que si nosotros no suscribimos el contrato de arrendamiento, la persona que está en la posesión de la propiedad puede venir a querer alegar la prescripción positiva y adjudicarse esa propiedad a través, pues, de una manera ilícita porque sabe muy bien que es un arrendatario. Sin embargo, como no existe documento que compruebe que él es un arrendatario, esta persona puede querer hacer uso y apropiarse de su propiedad. De ahí radica la importancia del contrato de arrendamiento y el cual debe ser siempre suscrito o por lo menos que exista un tipo de recibo que haga constar que esa persona está en un arrendamiento y no en una posesión continua que le pueda aplicar la prescripción positiva de la propiedad. Cuando hablamos de contrato, doctora, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que debe contemplar? ¿Cuántas cláusulas debe tener un contrato? En sí, las cláusulas son, como dicen, a disposición de las partes. Lo que ella tiene que reunir son ciertos requisitos. Por ejemplo, las identidades de las personas acreditadas con su debida cédula, como ponemos, ¿verdad? Juan Pérez, mayor de edad, soltero, empresario, y el número de cédula. Sí. De ambas partes, ¿verdad? Y puedes poner la descripción de la propiedad y entre las cláusulas, ¿verdad? Poner el periodo de canon del arrendamiento, cuándo comienza, cuándo termina, el monto que se va a pagar, el estado en que se encuentra la cosa, o sea, en este caso, el bien inmueble, como la está recibiendo, si tienen que pagar el servicio de energía, aparte, o si va contemplado dentro del canon del arrendamiento, así mismo tienen que ver las cláusulas resolutivas. O sea, que el incumplimiento de alguna de esas cláusulas resolutivas hace que el contrato se extinga. O bien, también, la renovación del mismo. Tiene que establecerse el periodo de renovación. Si el periodo de renovación no es establecido en debida forma, entonces, se entenderá, ¿verdad?, por lógica, de que es renovable al vencimiento del mismo, aunque no lo vuelvan a suscribir. Pero sí tiene que quedar, como les digo, estipulado en ese sentido. Me escriben por acá. Yo perdí mi casa por no leer un contrato. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Y ya llevo todo a los educados, pero no me dan respuesta. Yo perdí mi casa, me dicen por acá. Me lo escribieron como tres veces, ya le dimos este mensaje. Hola, muy buenos días. En un contrato, ¿cuánto es lo máximo o lo mínimo que se puede dar a las familias que vaya a alquilar la vivienda? ¿Seis meses, un año o hasta dos años? Bueno, el periodo, como también es a discreción de las partes, por lo general se hace de un año. Es lo recomendable para que sea revalidado. Que sea por el mismo transcurso del tiempo, en caso de que no haya nada, pues de ninguna de las partes lo rescinda, el hecho de no renovarlo continúa vigente. Lo que tendrían nada más es que formalizarlo nuevamente, que también es lo recomendable. A veces dice la gente, ay, no, yo no le voy a dar de comer al abogado y me voy a ir a pagar una escritura. No, hagámoslo aquí. Bueno, también lo pueden hacer, fíjense ahora, con el nuevo código, ¿verdad? Perdón, con el nuevo procedimiento, que ustedes pueden hacerlo a nivel privado. Lo importante es que lo hagan, que no lo dejen de hacer. Aunque con un notario hay una mayor garantía, porque se están cubriendo todos los aspectos de legalidad. Sí, cuando ya hay una familia que está en contienda, como los mensajes que estamos recibiendo, y que hay otra que quiere quedarse con el bien inmueble, ¿qué es lo más correcto que se debe hacer? Porque a veces dicen, yo llevo 40 años, 30 años viviendo acá, y entonces el dueño de seguro no la necesita, porque ¿cuánto tiempo de alquilarnos? Ya hubiera pagado mi casa. Entonces, ¿a qué ley se debe ajustar ese inquilino? ¿Y a qué ley debe ajustarse el dueño de la propiedad? En este caso, para eso está la ley de inquilinato, que es lo que cubre el derecho del arrendatario, pero también está lo que establece el Código Civil en relación a las precauciones, como yo le explicaba. El periodo para que corra un riesgo, si no existe un contrato, no existe un recibo, de que esta persona pueda querer reclamar ese derecho por la posesión continua de buena fe pública y que haya transcurrido el periodo de 10 años. Por eso se le llama prescripción positiva, porque la negativa es en cuanto a las deudas y esas que carecen al 10 años. Pero no es que quiere decir que ya llevo 30 años en esa propiedad y ya me la van a adjudicar a mí. Es que sí puede tener ese derecho, y él puede ir y hacer la inscripción en el registro. Pero si la propiedad tiene dueño. O sea, aunque tenga dueño, en el aspecto de que él ha estado en la posesión continua, precisamente, entonces puede alegar la prescripción positiva. Ahí es donde corren el riesgo. Sí, buenos días. Por acá nos dice, disculpe por salirme del tema. Mi propiedad fue dada por el gobierno, pero en mis papeles una promotora me los perdió. ¿Qué hago o dónde voy para recuperarlo, por favor? Bueno, habrá que ver si ella hizo el debido inscripción en el registro de la propiedad. Entonces, en el registro de la propiedad puede solicitar un certificado relacionado, ahí le van a salir todos los datos de inscripción de la propiedad. Si no llegó a inscribir, solamente le fue dado, pero no tuvo el dinero para ir a hacer la inscripción, perdón, en este caso están exonerados. Cuando son dados por el gobierno, no tienen que hacer ningún pago por la inscripción. Entonces, tendría ella que ir a la oficina, a la OT, para que le extiendan un segundo testimonio. Sí, me dicen, no tiene nada que ver, pero una empresa de turismo me vendió una membresía por tres años, costó 300 dólares. Me la cobraron vía tarjeta de crédito a plazo, pero ya no la quiero porque no la uso del todo. Psicológicamente me obligaron a comprarla. ¿Qué puedo hacer? Lee el mensaje, Odelino. Dice esto después de la siguiente llamada. Muy buenos días. Aló. Aló, buenos días. Tenemos la llamada, muchachos. Adelante, le escuchamos. Nosotros hablamos de Huigalpan. Sí, adelante, caballero. Y yo quisiera que vinieran a revisar el problema de boca de Huigalpan, donde hubo una donación y la gente está siendo desalojada. ¿Donación por parte de quién, caballero? Ahí es desde... Ahí es desde la empresa que está, Paita Perlmundo. Sí, ¿quién donó a quién? Donó a... Pues es que hay una red ahí, hay una cuestión que está viendo ahí, porque es de Huigalpan. Y quisiera que lo dieran a revisar. ¿O que hay una empresa que donó a los pobladores de ahí o a sus trabajadores? Municipal, la municipal. ¿La municipalidad? Sí, el poblado está siendo desalojado. ¿O la misma municipalidad que había donado también los está desalojado? No, 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 una empresa ajena. A ver, a ver, expliquémonos bien. Cuando nosotros ponemos un caso, hay que explicarnos bien, por favor. Una empresa... Oiga, 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 ese es el empleo municipal. ¿Ves? Pero dice que ahí apareció un dueño que se apodería. ¿Quién donó a quién, caballero? Es lo que queremos saber. ¿Cuál es la situación difícil? Ahí la mujer, le voy a decir que la llame ahí para que la explique. Bueno, muchísimas gracias. Sería muy bueno y también con los documentos, muy interesante. Cuando nosotros vamos a hacer una denuncia, como decimos, los papelitos hablan, doctora. Por eso a veces dicen, es que no, no se iba más, yo fui a los juzgados. Pero ¿cómo lo hablamos? ¿Cómo lo expresamos? ¿A qué tipo de especialistas nosotros llegamos? Es bueno y muy importante aprendernos también a comunicar, pero a decir todo con los papelitos y documentos. Quiero hacer algo de lo que yo pude captarle a él, de que, pues, como que la municipalidad o el gobierno le dio unos terrenos que fueron adjudicados. Pero es que habla de una empresa y después habla de otras personas. Exacto. Entonces, cuando él habla de una empresa, es que esa empresa viene como legítimo dueño a reclamar esos terrenos que le fueron dados. Entonces, ellos tienen derecho a la empresa porque, independiente de los terrenos adjudicados, el propietario no prescribe su acción para reclamar esas propiedades. Entonces, ahí es donde tiene que ver la intendencia de la propiedad e indemnizar a esa empresa. Entonces, tiene que ir ahí la empresa y los que están afectados también. Exactamente. Lo que ellos tienen que poner es su recurso, poner su abogado, porque ellos ya fueron adjudicados. Entonces, ya ese problema de que la empresa dueña está queriendo reclamar los terrenos, tiene que verlo con la intendencia. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por esa explicación. Una empresa de turismo, quizá le explicamos a la persona que compró esa membresía por 300 dólares y que ahora quiere regresarla porque no la usa. ¿Eso se puede hacer? Absolutamente. Ella tuvo que haber leído y pues nadie está obligado a suscribir algo que no tiene interés alguno. Nadie puede ser obligado a firmar y adquirir una membresía. Si incluso en el contrato, ahí están las cláusulas. Ella tuvo que haber leído o él tuvo que haber leído. O sea, que eso ya ella lo compró. Exactamente. Así mismo. Ya está pago. Eso no puede reclamar. Buenos días. Yo tengo tres años de alquilar una casa, pero el contrato solo una vez me lo ha hecho el dueño. Él vive fuera. Ahora, si él quiere vender, ¿cuánto tiempo es lo estipulado para que busque una nueva casa? ¿Cuánto tiempo es lo que yo debo estar ahí o esperar hasta encontrar otra? Que el dueño nos tiene que dar para desocupar. Otra de las personas que nos escribe, cuando nosotros alquilamos una vivienda, ¿a quién corresponde las mejoras cuando se daña la casa o cuando se está pasando? ¿A quién le corresponde hacer esas reparaciones? Nos dice, ¿al dueño de la vivienda o a nosotros como inquilinos? Otra persona que nos escribe, yo tengo 30 años de vivir en un terreno que no tenía nada. Yo hice casa, metí agua y luz. Ahora la dueña, que es mi tía, quiere que se lo pague. Y yo no tengo como pagar, lo quisiera, pero no tengo. Y ahora vaya, hice casa aquí. ¿Cómo hago? Bueno, en este caso, ¿verdad? El primero que estaba hablando era, si me recuerda. Sí, ya, ya le. Tenemos una llamadita, el que tiene 30 años. Ah, el que tiene 30 años, esta persona puede ya introducir la documentación legal para reclamar la propiedad, independiente de que estaba el dueño. Y, pues, desgraciadamente, sí he estado ejerciendo dentro de los parámetros establecidos por la ley, de buena fe, continua, pública. Sí. Sí, doctora, terminemos la idea. Y, bueno, en relación a la señora, es que la primera... Que tiene 3 años, hay una que tenía 3 años de habitar una vivienda, el dueño de la vivienda está fuera de Nicaragua. Entonces, ella tiene el derecho a un mes, previa notificación del propietario para desalojar el inmueble. O sea, no es que cuando ya viene el propietario, ya váyase hoy mismo, hoy mismo. No, absolutamente, ya tiene sus derechos, precisamente. Y en relación a la última, creo que... No, esa es la de 30 años que estaba hablando, que se convirtió en casa en un terreno... En relación a los... a quienes le pertenecen las mejoras, las mejoras le van a pertenecerse a uno que se estipule, precisamente, en el contrato de arrendamiento. E, independientemente, si no está estipulado, se entiende que toda mejora pertenece al dueño. O sea, que la pierde el inquilino, si no está estipulado de que esa persona tiene derecho a una compensación económica al final del contrato. ¿Es legal que una hija solicite la mitad de la propiedad sin autorización de la madre? ¿Una? ¿Es legal que una hija solicite la mitad de la propiedad sin autorización de la madre? Sí, absolutamente, porque la propiedad tiene que tener su propietario, y si la madre es dueña, ella no puede reclamar estando en vida a la madre. O sea, estamos hablando ya de como de una herencia. Ya que ella quiera a la madre darle una cesión de derecho o una parte de indivisa de la propiedad, va a ser a discreción, como dicen, de la madre. O sea, de voluntad, no obligatorio. Sí, como no, muchísimas gracias, doctora, por esa importante información. Nosotros le agradecemos. Si usted tiene una situación similar en relación a la propiedad, alquiler de propiedades, por favor, visite a los especialistas. Háganse acompañar de los especialistas. Muchísimas gracias por habernos acompañado.